Alma gitana Alma gitana Me baila en el viento, rompe con el ayer Alma gitana Sin miedo al dolor Cada paso que doy Es pura pasión El sol y la luna Nos miran pasar En cada mirada Me vuelvo a encontrar Alma gitana Que canta en mi piel Me baila en el viento, rompe con el ayer Alma gitana Sin miedo al dolor Cada paso que doy Es pura pasión El sol y la luna Nos miran pasar En cada mirada Me vuelvo a encontrar Alma gitana Que canta en mi piel Baila en el viento, rompe con el ayer Alma gitana Sin miedo al dolor Cada paso que doy Es pura pasión Es pura pasión Es pura pasión